Con el dúo dinámico en la ofensiva nacional, la dupla de atacantes que hizo daño al fondo paraguayo, siendo protagonistas de una noche de emociones infinitas. El dueño del gol Paolo Guerrero y el capitán Claudio Pizarro describieron la dicha vivida en la noche del nacional, en la que la selección y su gente se hicieron uno solo. Manejamos como te digo el partido, manejamos muy bien la pelota, presionamos al rival, creo que el rival se cansó en el segundo tiempo y bueno, ahí pudimos aprovechar los errores de ellos y anotar los goles. Lo que sí fue muy importante y lo he repetido muchas veces es la paciencia que tuvo el público ayer, y tuvieron la paciencia y las ganas de seguir alentando en todo momento hasta que llegó el gol. Bueno, ya después de eso, obviamente es fiesta todo. Y Paolo habla de compromiso, futbolistas, comano técnico e hinchado, en una misma vida. Dejar años de frustraciones para alcanzar aquella meta anhelada. El Mundial, un objetivo en el que todos son fantásticos. Estamos muy comprometidos con esto, nos hemos visto creo que muy dolidos después de estar, bueno, ya casi más de 30 años de no estar en un Mundial, creo que eso nos ha dolido bastante, y creo que ahora nos hemos comprometido todos y queremos estar sí o sí. Ya antes de este partido la gente estaba muy ilusionada con todo el tema de clasificar, pero lo hemos dicho muchas veces, este camino es muy largo, hemos empezado muy bien, y yo estoy muy contento con el trabajo del equipo, somos 28 fantásticos. La palabra equipo se distingue en este grupo de soldados del Mago. Tienen que hablar de los 11 fantásticos acá, porque creo que el equipo ayer fue extraordinario, creo que fue uno de los mejores partidos en los que he estado, como lo que es la selección en general, todas las líneas se portaron muy bien en la recuperación a mi Rinaldo, extraordinarios. Vuelta a la página, pues Chile propone el siguiente desafío. Un paso más en el Clásico del Pacífico. Perú va a salir a jugar su partido, nosotros tenemos el sistema, la táctica, el objetivo de llevar el partido como lo querramos, lo único que sí tenemos, no tenemos que dejarle espacios al rival para que pueda hacer su fútbol, prácticamente como una revancha, va a ser totalmente un partido diferente, un partido distinto. Full concentración al partido con Chile, vamos a empezar a analizar al rival seguro en estos días y ver cómo vamos a ir a jugar allá. Chile viene jugando de una forma y va a seguir con ese esquema seguramente, nosotros analizaremos el partido y vamos a hacer nuestro partido. Viajarán en la misma nave que los trajo con la medalla de bronce de la Copa América. El avión presidencial llevará la selección a Santiago este lunes.